Tengo aquí una ecuación cuyo adjetivo adecuado es extraña, extraña, venga, voy a escribirla aquí y vamos a ver por qué digo que esta ecuación es extraña, venga, venga, a dividido entre a más uno igual a dos menos uno dividido entre a más uno. Bueno, nuestra incógnita es a, queremos saber a quién es igual a, qué valor representa a para que la ecuación quede satisfecha, es decir, que el signo igual se verifique. Bueno, pues puedo empezar diciendo que esta linda ecuación extraña, pues es una ecuación del tipo racional. ¿Por qué? Pues porque hay fracciones y lo más importante, aparecen incógnitas en el denominador de las fracciones. Ahí está la A, ahí está la A, ¿lo veis? Ecuación racional, ecuación racional. Bueno, muchísimo cuidado con las ecuaciones racionales, porque nos pueden surgir soluciones, soluciones. De hecho, es lo que va a pasar aquí. He exagerado un poco, la verdad, diciendo que, ¡qué extraño, qué extraño! Bueno, bueno, vamos a ver por qué extraño. Tal vez un poco exagerando. Pero vamos a ver qué pasa al llegar al final. Mirad, podría hacer un análisis diciendo, vamos a ver, utilizando la potencia ocular, podemos decir, sin hacer ningún cálculo, que A no puede ser igual a menos uno, porque eso haría que los denominadores se anularan. Y esto es como algo brutal. Pero no voy a hacer este análisis a priori, ¿vale? Pero, bueno, ya lo he hecho, pero que no cuente, que no cuente. Me interesa quitar denominadores. Primer paso, quito denominadores. Quito denominadores. ¿Y cómo quitamos denominadores? Pues mirad, buenísimo multiplicar a ambos miembros por una cantidad adecuada, muy especial, que nos va a quitar estos denominadores super eficazmente. Me refiero a esta cantidad, A más uno. Si yo multiplico ambos miembros por A más uno, lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro, propiedad de la igualdad, pasa esta cosa maravillosa. Mirad, A más uno... Primero voy a escribir la ecuación nuevamente. A dividido entre A más uno, ¿vale? Esto igual a dos menos uno A más uno. Multiplico ambos miembros por A más uno. A más uno por aquí. Mira, voy a poner esto entre paréntesis así. Y este miembro por A más uno y este otro miembro por A más uno también. Sí, sí. El paso más importante. Maravilloso, maravilloso. Siempre es una gozada decir... ¡Pis, pas, jonás! Nos queda en este miembro simplemente A. Voy a este miembro... Aquí tengo que pelear un poco más. Esto multiplica lo que hay dentro del paréntesis. Pues venga. Dos veces A más uno. Ahí está. Voy a alargar el rabito de la A. Porque Aurora, la maestra... Aurora, la maestra está mirando este vídeo. Y estará ahí sudando un poco. Pensando que su educación no ha sido efectiva conmigo. ¡Lo ha sido! ¡Lo ha sido! ¡Maestra! A ver... Menos, menos, menos... Y ahora esto por esto. Venga, vamos, vamos. Vamos ahí. Perfeccionando esa A. A más uno. Ahí la A. Esa A. Vale, fantástico. Nuevamente. ¿Cómo nos goza esto? Toma, toma. Pispas con A, claro. ¿Qué queda al final? ¿Qué queda al final? Pues en este miembro queda A. Aquí seguimos peleando. Dos A más... Dos por uno, dos. Y aquí un simplemente uno. ¿Os importa que yo aquí opere? Dos menos uno, uno. Dos menos uno, uno. Uno. ¿Ves? Más uno, ¿verdad? Más uno. Dos menos uno, uno. Positivo. Vamos a agrupar las A por un lado, los números por otro. Mirad, voy a restar la misma cantidad en ambos miembros. Menos uno, menos uno por aquí, menos uno por allá. Puedo hacer un zas. Tenemos entonces dos A igual a A menos uno, ¿verdad? Y ahora voy a restar la misma cantidad en ambos miembros. Lo que haga en un miembro, lo hago en otro miembro. Propiedad de igualdad. Resto A en ambos miembros. Y... ¿Qué tenemos, pues? ¿Qué tenemos, pues? Pues tenemos menos uno en un miembro. Y en el otro miembro, simplemente A. Es decir, es decir, A igual a menos uno. A igual a menos uno. ¿Podemos cantar victoria? ¿Podemos saltar y bailar? No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué, Juan? Pues... Podría decir que porque esto es una ecuación racional, y siempre hay que hacer la prueba, y hay que tener cuidado con los denominadores y tal, pero no quiero decir esto. Quiero decir que... Siempre, siempre... Que... Multipliquemos... Ambos miembros... Por... Algo... Que implique... Como en nuestro caso... Una incógnita. ¿Veis? Aquí hemos multiplicado a ambos miembros por A más uno. Pero... Pero esto... Esto contiene... Una incógnita. Bueno, pues siempre que hagamos esto, es posible que aparezcan... Unas ciertas soluciones... ¿Eh? De hecho, esto puede pasar con esta. Puede que aparezcan unas ciertas soluciones... Pues que nos dan cosas como lo que vamos a ver ahora. Y ese tipo de soluciones que nos dan cosas como lo que vamos a ver ahora, suelen llamarse soluciones extrañas. Esto lo dicen en algunos libros, en otros dicen falsas soluciones. Bueno... Bueno... A mí me gusta en este... En esta clase... Decir... Solución extraña. Extraña. Eh... Quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa. Soy consciente... De que... En los países de habla hispana... Casi nadie resuelve ecuaciones... Aplicando la propiedad de la igualdad. Y claro, yo he dicho que... Cuando multiplicamos ambos miembros... Eh... Por... Por algo que contenga a... A una... A una incógnita... Pues pueden aparecer soluciones extrañas. A ver... No es mi problema... Que... En los países... De lengua... Española... Se expliquen las matemáticas de otra forma. Chicos... Tal vez deberían de cambiar las cosas. Eh... Eh... Bueno... Yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Si yo llevo esto... Ahí... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Bueno... Pues lo primero de todo... Lo que pasa es que tengo que borrar... Porque si no borro... Eh... Me quedo colapsado. Mirad. Mirad. Si A es igual a menos uno... Voy a hacer la prueba... ¿Qué obtenemos? Pues... Pues obtenemos menos uno... Dividido entre menos uno más uno... Igual a dos menos... Uno... Dividido entre menos uno más uno. Es decir... Es decir... Menos uno dividido... Dividido entre... Cero... Cero... ¿Qué es esto? Menos uno dividido entre cero... Mirad. Esto es una locura. Eh... Igual a dos menos... Nuevamente... Uno dividido entre... Cero... ¿Os dais cuenta? Esto no tiene ningún sentido. Esto tampoco. Sin embargo... Hemos operado... Aparentemente... Haciendo los procedimientos... De forma... De forma buena... Y... Y... Habíamos obtenido que A debería de ser igual a menos uno. Bien. La conclusión es que... Esto que hay aquí... Es una solución... Extraña. Extraña. Eh... Porque... Porque no pasa... El test... De... La prueba... No es una solución... Realmente... No es una solución... Realmente... Solución... Extraña. ¿Cuál es la solución entonces? Pues... La solución... Es que... A... E... A... Es igual al... Conjunto vacío... Esta es la solución... La solución... De nuestra ecuación... Es que no tiene... Solución... Llámalo... Llámalo... Extraño... Si tú quieres... ¡Pero qué ejercicio! ¡Tan bonito, señor profesor! 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 Gracias.